El coche El Aj 10 El Cura El Cura El Cura El Cura Esta es una mamacha Una pata de pato Si o, y en las piernas parece una chola Parece esas que venden papas, collerudas Así Si, lo que entienden ? Y un muchacho usan así Ah, sí. ¿Hace tío? ¿Tío? Sí. No, está trabajando. Está trabajando. Ven, hace pichi. Allá, allá, allá. Allá la plantita, la plantita, échale. Hoy. Mira, allá, allá está que se saca ahí. Vamos, ven, ven. No, no, no. No quiere hacer pichi. Anda, pichi. No. Por favor. Escúchame, pues. Allá en la plantita. Riega la plantita. Riega la plantita. Riega la plantita. Le quiere agüita, quiere agüita. Ahí, ahí. No, no agarres. Ya, echa, echa. Shhh. Shhh. Ale, aquí. Pégale, pégale, ale, ale. ¡Ay! Qué hipotras. No juegues con piernas. Ya, échale, puede, échale. Échale, échale, échale. Bájate pantalón. Mariano. Caray. Ahí viene la bolita Juana. Ahí viene la bolita Juana. Oye, uno, o sea. Uy, ¿qué? Uy, yo, 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 yo. ¡Eh! Uy, ya ves. Uy, ya ves, la abuelita. ¡Ah! No quiero hacer clic, Silber. ¡No! Está recogiendo, la está recogiendo. ¡Oye! ¡Cochino! Sí. Ahí viene, ahí viene la abuela. Mariano. Oye, ya. Con ella. Míralo, pues, míralo, a ver. Un baile, un baile. ¿Cómo va el tío Juan Carlos? A ver, a ver, cómo va el tío Juan Carlos. ¿Cómo va el tío Juan Carlos? A ver, oye. ¡Baila, pues! Mariano, ¿te han cantado Happy Verde? Ya. ¿Ya? ¿Cómo cantaste Happy Verde? Mariano, escúchame. ¿Todavía? Mariano, ¿dónde te han cantado Happy Verde? ¿Y tú, yo? Llegando del hospital. ¡Oye! Happy Verde, ¿y tú? ¡Canta, pues, Mariano! ¡Marianito! ¡Oye! Mira esas manos, ve. Mira, ve, cómo hace. Mira, 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 mira. ¡Oye! ¿Qué es eso, ah? ¡Palomilla! ¡Oye! ¡Mariano! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene la abuelita, ahí viene la abuelita! Me llamó a mi mamá. Temprano. ¿Habló con él, no? Sí, mamá, le mostró. ¿No quería hablar? No, nada más. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!